La policía que ha armado este cordón sobre la avenida Corrientes. De un lado la policía de la ciudad, que en este caso tiene gran cantidad de oficiales mujeres, con sus escudos por el momento, sin hacer otra cosa más que este largo cordón sobre la avenida Corrientes y la gente que ha quedado de este lado. Ustedes ven las banderas de Coca-Cola, las banderas de distintas empresas que están en conflicto y con muchísimos problemas, que tienen trabajadores de despedidos, pero que en este caso están representados también por sus mujeres en el Día Internacional de la Mujer y en donde va a ser un día de muchas marchas, donde quizás el acto central va a estar en Plaza de Mayo y después en el Congreso, pero que este Día Internacional de la Mujer empieza de esta manera en la Capital Federal, con este corte que es total ahora sobre la avenida Corrientes. La avenida Callao está abierta al tránsito, pero así empieza este Día Internacional de la Mujer con este reclamo de trabajadores de distintas empresas en conflicto, en este caso trabajadores que han sido despedidos o que están en una situación realmente muy complicada y que están representados por sus mujeres, mujeres que en algunos casos también, en su gran mayoría están con los pañuelos verdes en este reclamo y este intento que el proyecto de ley del aborto se transforme en ley en este año 2019 y que será seguramente una de las consignas fuertes para el día de hoy, para la tarde fundamentalmente, para la marcha que va a comenzar, por lo menos a partir de las 3 de la tarde, en la zona de Plaza de Mayo y que después se va a extender hacia el Congreso. Pero ustedes ven como todo por ahora se desarrolla de esta manera, en Corrientes y Callao, una larga línea de efectivos de la policía de la ciudad, de infantería, hay una gran cantidad de mujeres en este caso que forman parte de este cordón, seguramente sabiendo que la manifestación iba a tener también un alto contenido de mujeres y por eso han traído también en este caso efectivos femeninos justamente para llevar adelante el control en este caso de la calle. Veo por allí trabajadores del subterráneo que están acompañando también este reclamo, el frente de izquierda, hay otras agrupaciones que se han acercado pero le digo que la mayor cantidad y la que están al frente por lo menos del reclamo son las mujeres. Adelante están las mujeres, atrás están los hombres en este Día Internacional de la Mujer que empieza de esta manera, Corrientes y Callao, cortada, Corrientes en su totalidad, Callao abierta, pero también con un amplio operativo de seguridad. Ahí está el trabajo de Marco Barroca, ahí está entrando también una columna de efectivos de la Guardia Federal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Marcos, por otro sector ahí por una vereda, pero digamos, son mujeres que no es que están manifestando por el Día Internacional de la Mujer, sino que están apoyando a los despedidos, en este caso por la empresa Fenza y Coca-Cola. Son mujeres que claro, están en apoyo de los trabajadores en conflicto, que fueron despedidos, que están suspendidos, que están en distintas situaciones peleando por su fuente de trabajo. Por eso marcábamos que al ser el Día Internacional de la Mujer, el reclamo iba a tener justamente este contexto, donde las mujeres iban a estar al frente del reclamo y como se da ahora, atrás de las mujeres están los hombres. Aquí hay un refuerzo por parte de la Policía de la Ciudad, se suma otra línea más de efectivos, una decena más de efectivos de la Policía de la Ciudad No, está mezclado, está mezclado, hay mujeres y hombres, está mezclado. El tema es que, obviamente, era necesario armar este cordón mezclado, ¿no?, entre hombres y mujeres, como para evitar que la confrontación pueda llegar a ser directa, ¿no?, entre las que están en el frente del reclamo con la policía de la ciudad. Pero allí ustedes ven el cordón que se ha armado, esta especie de corralito que tiene ahora el frente de la marcha, pero ustedes notan también que son gran... En su gran mayoría son mujeres, los pañuelos verdes que empiezan a asomar por todos lados. Esto también marcábamos que va a ser el símbolo, fundamentalmente, del día de hoy, ¿no? Y que va a ser el eje también del reclamo también por la tarde, en la marcha desde Plaza de Mayo hacia el Congreso para que el proyecto de ley de abortos se transforme en ley este año. Pero, en definitiva... ¿Qué están cortando, entonces? ¿Es Callao la que están cortando, no? Corrientes. Ah, Corrientes, Corrientes. No, Corrientes. ¿Callao está liberada? Corrientes está cortada totalmente. Callao está liberada, está todo el tránsito. Los que vienen por Corrientes doblan en Callao, no les queda otro camino. Y los que vienen por Callao siguen derecho porque no pueden doblar en la avenida Corrientes. Así que, por ahora, hay un poquito de lío de tránsito, Sergio, porque empiezan a acumularse los colectivos, empiezan a acumularse los autos. Estamos entrando en un horario donde esta zona se complica habitualmente. Así que, seguramente, esto va a llevar también algún tiempito de la mañana. Allí se mueve la policía, empiezan a correr el cordón policial, empiezan a sumarse más efectivos al frente de la marcha, pero por ahora toman distancia con la gente, tratando de evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Veremos qué actitud se toma con el tema del corte, ¿no? La otra vez fue realmente muy rápido, llegaron, llegó la policía y rápidamente la gente fue corrida. El corte duró realmente muy pocos minutos. Por ahora, se está dejando hacer. Veremos si la orden cambia en algún momento.